Vamos a abarcar lo que es tiempo, vamos con temprano, tarde, después, vamos con luego, presente, pasado, futuro, F hacia adelante dos veces o palma y dos veces adelante, futuro, ¿ok? Próximo, próximo, vámonos con próximo año, próximo, año, vamos con año pasado, año pasado, vamos con un hasta luego, hasta luego, vamos con un hasta mañana, hasta mañana, hasta pronto, hasta pronto, ¿ya? Y ahí terminamos. Chao, chao.